Un día más y no acabe el mundo Emocional y se me ha vuelto absurdo Expensa, perdí la decencia y perdí la conciencia Me olvidé de mi breve existencia Ya no sé qué voy a hacer Volví a perder, otro amanecer Y también la oportunidad En vez de encontrar lo sobrenatural Recorde yo seré presidente Este piso por siempre Ya no te voy tú no estás Mientras unos caen otros se le vayan Mientras que unos atraen otros se espantan A todos nos va a devorar esta tierra ya herida Ay, de nuestra visita tan corta es la única salida Ya no sé qué voy a hacer Volví a perder, otro amanecer Y también la oportunidad De verte y notar lo sobrenatural Recorde no seré un presidente Este piso por siempre De verte y notar lo sobrenatural Ya no te voy tú no estás Y también la bastante Ya no sé qué voy a hacer Ven, un día de ver, otro amanecer, y también una oportunidad, de verte a notar, no se venga a ayudar. Hoy viven que te vine a buscar, ya contigo no va, me encantó aceptar.